hola a todos muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal este en esta ocasión vamos a jugar nuevamente en omega craft como ustedes saben que hemos estado jugando últimamente pero por lo visto algunas veces no he podido estar jugando grabando por el motivo del mouse que lo tengo averiado o dañado este último para comprar uno pero ya muy pronto le haré quizás el próximo vídeo que será hoy día mismo la noche o mañana pues bien estoy aquí al lado con tres amigos con tres suscriptores que son la que hace tomás un led y este que es y es sin los 007 pues bien mis saludos saludazos para ustedes este pues fiel estado aquí y pues nos vamos a una partida y sin antes ojo a los comentarios que habéis puesto aquí los suscriptores pues bien ya estamos aquí en share en share o shire como le quieres llamar y estamos esperando la hora en que empiece esto pues bien estamos aquí segundos de empezar y si y ve como la gente te que putea sin saber porque no sé si es a mí o a alguien por aquí pues si vamos a hacer intentar hacer tían nosotros los que estábamos aquí hace rato ven ven que el ratón no me da clic y me demora en pasar al número 2 pues bien este nuevamente espero no tener ese problema de hace ratito por eso mente no grabé por eso mismo porque el ratón se mueve demasiado a ver vamos a verlo estoy ahí estoy ahí y se mueve demasiado ok no si lo mueva pero es así mismo es un fallo que no no sé por qué ya lo desarmado y toda la cosa y nada y bueno esperemos que tean no se viene a matarme a ver quieres acertear o quieres matarme y ese qué le pasa porque se queda todo qué te pasa este no entiendo por qué se desnuda mátame ok muere chaval espero ok tomaré muy en cuenta eso quiero ver quién es y quiero que tomen en cuenta esto porque también es una queja que le quiero para el creador de minecraft que miren aquí yo lo acabo de matar aquí el que dice matame a jansero x y debería salir a ver jansero x fue destrozado por wellington y eso es lo que no sale y eso es lo que punta madres no sé qué por qué pasa lulul me gusta me gusta el ratón se mueve demasiado no sé qué está abajo está abajo ratón no ratón no ratón no ratón no hijo de tu mamá eso muy bien no me traiciones no te muevas tan rápido muy bien eso y no olvidar antes sin olvidar el saludazo para el que me acaba de hacer ese sacrificio han cero bien pues eso lo que también quería reportarle es este no sé quién estáis viendo Este video Casi me bota Y que no le hagan caso Hay de a Takeshi que uso hack Y esa mierda Vamos a acabar con este Es que el ratón se mueve mucho Pobre Que paso Chaval No mouse no me traiciones No donde estoy A ver A ver Damos click lo botamos Lo botamos LOL ¿Dónde la partida? Ok Entonces Nos quitamos todo LOL Y aquí sale Un espectacular Fuegos artificiales Cuando ganamos la partida ¿Ok? Yendo a matarlo todos Y sin estar camperos Y sin usar Eh Hats Pues bien Este es el segundo Reclamo que le tengo Al creador Que espero que Le pasarle este video también Este que Mira Ya gané la partida Obviamente Pero sigo dentro Del mapa Y aquí si se fijáis No dice Wellington Ha ganado O ha ganado el juego En el mapa Shiro Pues bien Pues bien Eso es lo que Mera meramente No entiendo Realmente Espero que Lo revisen Porque creo que es un bug Que solamente a mi me pasa Porque le he dicho al master Por el TC3 Que este me pasa Y le dice que ha entrado Y que Oficialmente Él jugó Hace unos días Jugó a uno de los masters Aquí en Omega Crash Espero que lo hayan visto Su nombre es Iro Hiro Irito No se me acuerdo muy bien Pero se había cambiado el nombre La vena Pues bien Quiero que me ayudéis Con este problema Que no creo que esté muy bien Y también el segundo reclamo El tercer reclamo Es que El caso de los puntos Quedaron en la cuenta No premium O En la Tenía Haciendo todo 31 mil Ok Entonces por eso Me pasaron en el top Y todo eso Pues bien Entonces quiero que me ayudéis Y aquí vendría Despedido el video de hoy Con esta Hermosa partida En Shire Los veo En un próximo video No olviden compartir Con todos sus amigos Sobre que quieren que graben El próximo video Bye bye chavales